Mezclé galletas con huevos, el secreto de las pastelerías. En una licuadora voy a agregar 200 gramos de galletas de maicena, 3 huevos, 500 mililitros de leche y una taza de azúcar y lo voy a batir. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora en una cazuela voy a agregar una taza de azúcar y voy a revolver hasta que se forme un almíbar. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. También agregaré media taza de agua y revolveré este almíbar. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que deja tu like y escribe, me encantan las recetas fáciles. Luego voy a agregar este almíbar en un molde y a esparcirlo bien por todas partes. Después de eso, voy a verter toda la mezcla de la licuadora adentro y taparé el molde con papel aluminio. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! Luego voy a poner este molde dentro de otro recipiente. Agregaré agua hasta la mitad. Y lo llevaré todo al horno a 180 grados por 90 minutos. Finalmente, lo meteré en la nevera durante dos horas. Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Sorprende a todos en tu casa con esta receta. Es perfecta para el desayuno o la merienda. No te arrepentirás. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!